Nosotros como secundaria consideramos que la medida de paro es una medida legítima que pueden tomar los trabajadores y demás. Entiendo además que estamos en una situación de pandemia y bueno, ahí hay que ver cuáles son las medidas más ajustadas. Si vos me preguntás si es el escenario adecuado, te diría que no, porque estamos en momentos en los que nos estamos jugando mucho. Y sobre todo porque el paro creo que ya es una medida que de alguna manera ha quedado obsoleta, y que tenemos que ser realmente creativos. Es complicado porque los días de presencialidad no son absolutos, pero vuelvo a decir, considero que es una medida que ellos pueden tomar. Entiendo que aumenta la brecha. En este marco la directora de secundaria convocó a las familias a que manden a sus hijos a estudiar y se refirió al presupuesto asignado para secundaria, asegurando que uno siempre quiere más. Yo les quiero contar a ustedes que secundaria asume con 195 millones de déficit. Y esa deuda no la contraje yo. Cuando asumo está. Nosotros estamos conduciendo el destino de secundaria con responsabilidad y honestidad, y créanme que se está pensando en racionalizar los recursos. Los docentes de secundaria sostienen que se verán afectadas la infraestructura, los cargos, las horas docente y los grupos de clase. Nosotros tenemos 211 grupos menos, pero no porque secundaria haya hecho ningún movimiento de recorte. En realidad lo tenemos así porque nuestra matrícula descendió. Pero no tenemos que ser ansiosos, y menos en un escenario de pandemia.